Hola, hola mi hermoso signo de Capricornio, ser bienvenido una vez más a tu canal. Si tú eres nuevo, yo te invito a que te suscribas. Semanalmente aquí encontrarás tus predicciones. Vamos a ver qué es lo que trae la tercera semana del mes de septiembre para ti. Listo, yo pido a mi Padre Celestial, Ángeles, Arcángeles, toda mi corte india, me permite visualizar cuál es ese destino inmediato para las personas del signo Capricornio. ¿Qué es lo que viene para esas personas? Esas personas que vienen con preguntas, ¿cuál es la respuesta que hay para esa gente? Mira, el tarot que uso es este, ¿no? Y el que uso para los consejos es este. Para los que siempre me preguntan que qué tarot uso. Vamos a ver. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Semanalmente encontrarás aquí tus predicciones. Carta principal, Paje de Bastos. Ok, bastante movimiento por estos días, bastante invitación, bastantes citas por estos días. Ah, ok. Ok, Capricornio. Ok. Mira, las cosas están así. Te lo dejo saber. Las cosas están así. Ahora mismo quizás estés saliendo con una persona y esa persona al parecer te va a proponer un noviazgo o te va a proponer algo más serio. Te lo dejo saber porque es lo que va a ocurrir, mi querido Capricornio. Es lo que va a suceder. Esta persona puede ser Sagitario porque me ha salido bastante marcado o puede ser de un signo Leo, un signo Fuego. O Aries. O Capricornio, igual que tú. O Cáncer. O Scorpio. ¿Listo? Mira lo que lectura más prometedora. Es la lectura, la mejor lectura que he hecho hasta ahora. ¿Qué puedo visualizar con el Paje de Bastos al inicio? Puedo visualizar bastantes invitaciones, salidas, encuentros, bastantes citas amorosas. Si esto no está pasando ahora mismo en tu vida, quiere decir que esta semana probablemente o la otra se dé esta situación. Recuerda que las lecturas a veces se atrasan un poco. Todo depende de tu energía, ¿vale? Todo va a depender de tu energía, si está activa o no está activa tu energía. Déjame saber aquí si te gustaría un video de cómo activar tu energía. Déjamelo saber en los comentarios para tenerlo en cuenta. Listo. Vamos a ver esta salida que es lo que trae. Ok. Mira, habrá una persona aquí bastante interesada en ti que estará comunicándose contigo, que estará muy pendiente de todo lo que sucede a tu alrededor y te estará invitando. Te estará diciendo Capricornio, me encantaría que nos viéramos hoy. Quisiéramos esto, quisiéramos aquello. Vas entrando a un nuevo mundo, un mundo al cual no estabas acostumbrado Capricornio. Y ese nuevo mundo trae cambios, cambios importantes, tanto en tu círculo social como en el círculo social de esa persona. Esta persona probablemente, si no le conoces, podrías conocerla esta semana. Y esto será por un encuentro entre amigos. Alguien que te conoce ya te presentará a una persona. Para otros es por medio de las redes sociales, por eso me sale el mundo aquí. O es una persona que está a distancia, que estará comunicándose bastante contigo y que estará cautivando tu corazón esta semana. ¿Listo, mi querido Capri? ¿Qué me está queriendo decir también en la parte laboral, ese paje de bastos? Me está diciendo trata de ahorrar, trata de ahorrar para que consigas eso que tanto quieres para este fin de año. Porque si ahorras y te esmeras a trabajar duro estos meses, vas a conseguirlo. En diciembre, enero del otro año ya lo tendrías. En diciembre de este año, enero del otro año. Con el 9 de oros, rectifico aquí. Ok. Mira lo que te voy a decir. Mira, hay una persona aquí que en algún momento tuvo una oportunidad contigo. Esa persona no aprovechó esa oportunidad. Esa persona no valoró lo que hiciste por él o por ella. Ahora mismo que tienes otra posibilidad o que el destino te va a dar otra posibilidad. Otra persona, alguien a tu nivel, alguien a tu altura, alguien a tu mismo nivel de, ¿cómo se puede decir? De transparencia, de amor. Ahora que esa persona está llegando a tu vida, esta otra persona se siente afligida por eso. Si se supone que uno quiere a una persona, pues uno se alegra de que le vaya bien. Pero mira que esta persona no. Se siente afligida. Cuando se entere de que está saliendo con alguien más, se va a afligir mucho. Y va a tratar de comunicarse contigo, pero ya va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque veo que esta semana muchos capricornios van a entrar en relación. Muchos capricornios entran en relación esta semana y es algo que no se puede negar. Mira, capricornio, esta es tu carta y la carta de los enamorados. La carta del cuatro de bastos es la carta de los compromisos. Es la carta de la estabilidad. Te vas a sentir muy bien, muy lleno, muy pleno con una persona. Estarás ya entregando tu corazón a alguien. Esperemos que esa persona sepa valorarlo. Sepa valorarte, porque tener un capricornio en la vida de uno es una bendición. ¿Listo? Veo también que habrá mucho encuentro íntimo por ahí. Bastante pasión veo. Parecen reencuentros. Parecen reconcilios también. Parecen como propuestas de irse a vivir juntos, de noviazgos, de matrimonios. Pero los veo muy comprometidos a los capricornios. Te van a dar una sorpresa también. Te lo dejo saber. Están preparando una sorpresa para ti. No te diré qué, porque se daña la sorpresa. Pero algo grande viene por ahí. ¿Listo? También en la parte laboral te recomiendo que renueves tu hoja de vida, porque te la van a pedir próximamente. La carta del juicio. ¿Por qué? Porque esperaste mucho tiempo por una persona. Esperaste bastante tiempo por un amor. Esperaste bastante tiempo para que el destino te diera como lo que tú merecías. Y nunca detuviste fe al destino. Siempre dijiste, no, yo ya no puedo. Ya el amor no es para mí. Yo ya estoy muy grande. Yo ya estoy muy viejo o vieja. Ya el amor no. Ya no sé qué. Pero mira, el destino mismo se está encargando de cerrarte la boca. ¿Por qué? Al destino no hay que subestimarle. Es muy cambiante la carta del juicio. Me está diciendo aquí que también que serás llamado a juicio, serás llamado a testigo de una situación o te colocarán como testigo de una situación y estarás firmando un documento. También veo que te están esperando mucho por redes sociales. Te están queriendo como cautivar por redes sociales. No sé si tú te vas a dejar cautivar. La carta del carro. Cambios importantes. Después de ese encuentro, de ese noviazgo, si es que se da ese noviazgo, después de esa salida, si es que se da esa salida, luego de entablar algo con alguien, de reconciliarte con tu pareja o de darle un sí a alguien o un no a alguien, viene un cambio drástico en tu vida. Viene un cambio importante en tu vida. Tu rutina ya no va a ser la misma. Va a ser totalmente diferente. Va a ser muy cambiante. Te lo dejo saber. Capricornio. Asimismo veo que estarán planeando un viaje o estarán viajando, alejándose bastante de estas tierras. Estarán planeando un viaje lejos y ese viaje es prometedor porque ese viaje te da mucha experiencia que te va a servir mucho, mucho más adelante. Personas del pasado queriendo regresar. Personas del pasado arrepentidas y queriendo tenerte en su vida nuevamente. Pero Capricornio no. Él va hacia adelante. No estás poniendo atención a las personas del pasado. Estás caminando derecho, caminando firme y estás caminando en la dirección correcta. El carro siempre dice, sigue para adelante. Dale hacia adelante. Si el mundo te está dando eso, dale, acéptalo, cógelo. La carta de la fuerza. Te veo con fuerza, con arranque, con berraquera para este nuevo cambio que viene. También veo que se estarán cambiando algún look. Las chicas sobre todo. Y los caballeros los veo interesándose mucho por su apariencia física. Quizás de pronto ya empezando a hacer deporte, ejercicio, comprando ropa nueva, pero veo que estarán muy como que pensando bastante como en su apariencia física, apariencia personal. Vamos a ver los solteros. ¿Qué es lo que trae para los solteros esta segunda, tercera semana de septiembre? Ya. Se nos va a acabar el mes de septiembre, amigos. Vamos a ver. Solteros. Solteros Capricornio. Ok, me salen muchas cartas. No me gusta cuando me salen muchas cartas. Solteros. La copa del amor está lista para entregarla a una persona. La carta de la muerte me está indicando aquí que al parecer empieza a renacer el amor por una persona. Puedo decirte que una amistad o alguien que figura como tu amigo, tu amiga ahora mismo quiere como declarar su amor por ti o empieza a interesarse por ti o es al revés. Pero veo que esa situación va poco a poco encajando porque viene alguien a declararse hacia ti. La carta de la muerte dice muchos solteros ahora mismo se están sintiendo solos, se están sintiendo ahogados en su propio mundo, pero no te preocupes. No te preocupes que esas sensaciones son pasajeras. Lo que sí te recomiendo es que mírate a ti, disfruta de ti, tómate fotos, arréglate, piensa en tu apariencia. Eso de pronto te puede ayudar bastante. Dice también que estarás practicando algún deporte. Cuidado los que montan bicicleta, por favor, no se vayan a lastimar. Y por aquí me sale una persona del signo Libra, una persona que estará necesitando tu ayuda y tú le estarás dando esa ayuda a mi querido Capricornio y estarás bastante en comunicación con esa persona. Estos días vas a estar comunicándote mucho con esa persona y de por ahí te van a estar como en forma de recompensa o agradecimiento por tu ayuda. Van a estar invitándote a tomar algo o a salir o dándote un presente, un detalle. ¿Sí? Me anuncia también que estarás recibiendo comunicación de una persona del signo Leo. Alguien del signo Leo, Sagitario o Aries estará comunicándose contigo, dándote a conocer algo. Pero a ti te veo de pronto un poco cerrado a esa posibilidad porque esa persona viene a invitarte y quiere continuar con una situación con la que ya venían ustedes antes. Quizás de una aventura, quizás de una relación de tres, pero esta persona se quiere comunicar contigo porque te necesita, porque tiene ansiedad de verte, de estar contigo. Veo que con el cuatro de oro vas a estar un poco cerrado, aferrado, aún no, o muchos estarán aferrados aún sí y sean ustedes los que quieran esto y no la otra persona. Vamos a ver las exparejas, que es lo que viene para exparejas Capricornio. Abriéndose un poco más las exparejas que tienen hijos o que tienen algo en común o una sociedad. Aunque aquí habrá una situación porque esa persona al parecer te va a estar proponiendo algo más. O quizás se dé la circunstancia de un peso por ahí, ojo, porque mire que después de esa situación vas a estar muy pensativo, pensativa y vas a como que hacerte ilusiones de regresar con esa persona y convivir como antes. Dice aquí, vas a estar más suelto hacia esa persona, vamos a ver cómo estará esa persona hacia ti y esa persona va a estar proponiéndote, diciéndote que empiecen de cero, que se vean, que salgan, que va a cambiar, que ha cambiado, que no es la misma de antes. Y tú aquí, analizando la situación, ¿será que me conviene? ¿Será que no me conviene? Veo que muchos dirían sí, pero simplemente para quitarse el pique como que ah, sí, ahora me toca a mí. Otros dirán no definitivamente porque ya tengo a alguien más y no voy a arriesgar lo que tengo por ti porque tú no me das nada estable, no me das nada prometedor. Consejo especial Capricornio. Vamos a ver cuál es ese consejo especial para la gente de Capri. El pasado atrás. Escucha bien. El pasado, mira, mira la carta. El pasado se queda en el pasado. El pasado en el pasado. Caminas hacia el futuro y vives tu presente mientras eso pasa. Vete, aléjate de lo tóxico, de lo negativo. Habrán personas que quizás ahora mismo se sientan incómodos, mal, tristes porque no te tienen, pero tú tienes que pensar en ti antes que en los demás porque recuerda que primero yo, segundo yo, tercero yo. Nadie vive por ti. Acepta la copa del amor que te están ofreciendo. Es una persona con sentimientos verdaderos. Es la copa del amor. Me salió atrás el rey de copas. Puede ser una persona cáncer, piscis, cáncer, piscis, escorpión, acuario también, tres de espadas. Deja los sentimientos de culpa de lado. Deja de visualizar o de espiar cosas que ya te hacen daño. Si quieres que tu corazón sane, corta cualquier relación con las personas que te hacen sentir mal o las situaciones o los objetos o los recuerdos que te hieren. Es todo lo que tengo para ti, mi Capricornio. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos aquí la siguiente semana con más predicciones. Pase bien en sus corazones, amigos. Gracias por tu apoyo y gracias por todos los mensajes que me dejan. Trato de leerlos al máximo. Dios me les bendiga. Los quiero muchísimo.